A ver, la gente quiere escuchar al Tigrillo, no sé si lo de Gareca, lo de Oviedo, lo de los jugadores peruanos que terminan en Arabia y en Estados Unidos, lo de la U-Boys, o sea, ¿por dónde comenzamos, mi querido Tigrillo? Son 7 y 48. Hola, Filipe, ¿cómo estás? Buenos días. No es difícil responder tu pregunta, porque la gente está como un pichín en este momento, porque la gente está amargando, 100, 1000 está marcando en este momento, y la gente que está en este instante con el timón en la mano es capaz de estrellarse contra el carro que está adelante. Yo le pido que con calma escuchen lo que le vamos a decir y domine bien el freno, el de pie y el de mano, porque después de lo que ha salido ayer, donde se hablan de los tickets, que son las entradas, y la gente que de repente en este instante está encendiendo su receptor, y no escuchó lo que pasó ayer, bueno, ayer salió un último audio, o sea, no es el último que va a salir, es el último que ha salido. Después del comunicado del día 29 de julio en la Federación Peruana de Fútbol, que está con la puerta cerrada, no sé dónde se habrá hecho ese comunicado, si en las oficinas de apoyo, o en las oficinas de Amprimo, o en las oficinas de Cantuarias, o en las oficinas de Fernández, o en las oficinas de Edwin, bueno, Edwin no tiene oficina, porque la oficina de Edwin está ahí dentro de la Vivena, y ahí despacha, ahorita le voy a decir con quién despacha. Bueno, el tema es el siguiente, ese audio ataranta, el juez supremo César Inostrosa, ataranta Oviedo, y le dice, pero las necesito antes, sí, 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 doctor, sí, claro, claro, la información del ID, del fan ID, y los tickets físicos, sí, 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 mañana, mañana le digo lo de ambos, o sea, de ambos casos. Y resulta que en la tarde, al mediodía, en la conversación, en el T de Tías, porque eso no es una entrevista, claro, le hace la entrevista a quién, el medio que ha ganado los derechos de radio para las próximas eliminatorias, el primer medio que escoge Oviedo cuando tiene que decir algo, el medio que está inmaculado, que nadie tiene que... Bueno, ahí declaró, ojo, no fue en las oficinas de radioprogramas, y que yo sepa, radioprogramas no han cerrado las oficinas, o sea, no hay, la municipalidad de San Isidro no ha clausurado las oficinas de radioprogramas, como para que se haga ahí, y tampoco se hizo en las oficinas de la Viena, porque las oficinas de la Viena están cerradas. O sea, se hizo en un sitio neutro o en un sitio clandestino. Ahí se hizo la entrevista, la conversación entre Edwin Oviedo y el medio que ha comprado los derechos para preguntarle, para indagar. ¿Cómo? ¿No le pudieron preguntar qué hacía citándose en la casa de Camayo, que no lo conoce, que hace 30 años? Mentira. Escucha, mi querido Philip Butter. El señor Camayo camina en las mañanas dentro de la Viena, junto a Oviedo, perdón. Caminaba, llegaba a las 7 o antes de las 7 de la mañana. Caminaban y daban vueltas y vueltas a las canchas, haciendo caminatas y conversando. Luego salían a la izquierda de la Viena y se tomaban su juguito de naranja. Cuando ingresaba el auto de Camayo a la Viena, no tenía nada más que hacer que... No presentaba DNI, no presentaba credencial, tarjeta de propiedad, SOA, su última revisión técnica de Farenet, no, no presentaba. Tan, 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 y entraba el auto de Camayo. Luego de caminar y tomar jugo con Oviedo, saliendo de la Viena de Izquierda, regresaban y despachaban juntos. Y cuando llegaba una visita, tenía que salir Camayo de la oficina de Oviedo para que entre la visita a conversar con... Y no, tienen una relación donde en su espacio han compartido con algunas autoridades y todo lo demás. Y no, y le viene a decir a todo el Perú en su pepa que no lo conoce, que no sabe cómo entró al Camarín. O sea, echa al general Abel Marra. Porque Camayo entró después de... O sea, entró a varios partidos al Camarín de Perú. Pero ahí hay una foto, ahí hay un registro donde Camayo está sentado al pie de los jugadores, solamente los jugadores. Comando técnico, algunos, pero poquísimos administrativos, la jefa de prensa, y atrás, en la última fila, o en la primera fila, si cuentas de arriba para abajo, está el general Abel Gamarra. Y Oviedo lo tira en cancha, sin sangre en la cara, a su general, que él llevó, para decirle que es un problema del vigilante que se le escapó, que esto que el otro. Al costado está el Chavo, al costado del Camayo en la foto. Y al costado del Camayo está Romina Antoniaci. O sea, Romina no deja entrar a nadie que no tenga acreditación en principio. El Camarín es un lugar sagrado. Y le ha dicho a todo el Perú que se le escapó a un vigilante. O le habrá chorreado un billetito. Mentira. Como mintió en cada una de las cosas, Edwin Oviedo pichotito. Sin embargo, esto a sugerencia, no la mentira, sino que salga a dar la cara a sugerencia de Juan Carlos Sobritas. No, no sugerencia. El día que se reúnen en las oficinas de apoyo con el comité consultivo, y donde también está Juan Carlos Sobritas, que sale antes que termine la reunión, porque ya Juan Carlos ya estaba, estaba podrido. Estaba podrido. ¿Por qué? Porque Edwin estaba renuente a salir a hablar del tema de los audios. Y él decía, voy a sacar una lista. No. La gente, los periodistas quieren que tú hables de los audios. Y después Juan Carlos vuelve a la carga y sale. Y déjame decirte que en este momento, a esta hora, si tú estás arrebatado, tú que estás manejando tu taxi, tu combi, tu camión en el Perú, y tú que estás a punto de salir para tu trabajo, o tú que estás llegando a tu trabajo, no estás tan arrebatado como lo está Juan Carlos Sobritas en este momento, que está peor que todos nosotros. Bueno, te van a mandar tu carta ahorita a la federación, ¿no? Firmada por nadie, como me pasó a mí. No importa, mi querido Philip Bater. Nosotros tenemos la verdad y decimos la verdad. Es una... Ya no es un... Esto no es una pena porque nosotros somos sonsos porque estamos esperando sentados que él dé un paso al costado. Él no va a dar un paso al costado jamás. ¿Ok? La sociedad del fútbol tampoco lo puede hacer porque los presidentes de los clubes son unos cobardes y los presidentes departamentales usan pampers y los tienen húmedos porque no saben hacer valer el derecho que tiene la asamblea y ellos son la asamblea y lean el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol. El órgano principal es la asamblea, no el directorio. Pero claro, está empoderado con esa ley que dio el señor Salaberry, ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. A la Federación la han sacado del Sistema Deportivo Nacional. En este momento una autoridad máxima debería, pero está protegido. ¿Por quién? Por Salaberry. ¿Quiénes votaron por esta ley, por esta norma? Esta norma tiene que ser derogada, ipso facto, ipso pucho, como decía Tulio Loza cuando decía de Camotillo el Tinterillo. Sí, porque nosotros somos los felpudinis de este que se ha adueñado de la Federación Peruana de Fútbol. Y vamos a permitir o vamos a esperar que dé un paso al costado después de todas las mentiras que ha dicho Edwin Oviedo ayer. Y no solamente estoy hablando del tema de Camayo y de la vigilancia y que se le escapó, sino de todo lo que ha construido para quedarse ahí. ¿Vamos a seguir estáticos, impávidos, esperando o vamos a exigir que el Congreso en primer lugar derogue esa ley que lo protege con nombre propio porque Oviedo no podía continuar en el cargo después del 2018? ¿Porque no podía ser reelecto? ¿Porque no tenía título profesional tal como establece la Ley General del Deporte? Se llama Ley General del Deporte pero hay un apadrinado que es la Federación Peruana de Fútbol. Inconstitucional, señor Salaverri. Usted ha juramentado hace poco como presidente del Congreso. Es grandazo. O sea, sea grande y reconozca su error. Es grande de tamaño, sea grande de mente y de corazón. Confirme que ama al Perú. Derogue esa ley, señor Salaverri. Nosotros no vamos a seguir por lo menos en este lado, en este lado de la sintonía no vamos a permitir que ustedes hagan lo que le da la gana con este deporte que efectivamente ha unido a todo el país. Ese latido, ese latido que se sintió desde el primer partido del 16 de junio hasta el último partido del 26 de junio jamás se ha podido sentir en esa dimensión. Jamás llegó a esos decibeles y no podemos tirar al piso lo que ha significado algo tan difícil que es unir al país. Yo particularmente, Philip, antes de despedirme, solamente espero que las autoridades del Congreso hagan lo que corresponda y las autoridades judiciales también hagan lo que corresponda y si hay alguien que tiene sangre en la cara como empleado de la federación o como miembro del directorio de la federación o como miembro del comité consultivo deben de renunciar. No, pero perdón, hay un tema Tigrillo en lo que yo el comité consultivo es un invento de Oviedo, es un grupo de patas, no tienen ni siquiera que renunciar a nada porque no son parte de nada, no son miembros de una organización ni un organigrama, no son nadie ni representan a nadie. Es un grupo de amigos, es como que yo traiga acá a tres patas mías del colegio entre ellos a Felipe Cantuarias y se pongan acá al costo mío y que quieran dar instrucciones y que quieran decir cosas, ¿qué es eso? Ellos no son nadie, hermano, ellos no deberían ni siquiera entrar a la videna ni su opinión importa un poquito porque para eso están los dirigentes de los clubes, para eso está la agremiación de jugadores, son los agentes frente a la FIFA, no un grupo de patas. O sea, si Oviedo los tiene del cuello porque se les dio de viaje y tal, es un problema. Esa gente no forma parte de ninguna organización. Serán empleados de Oviedo, le darán favores a Oviedo, le carabé en Oviedo, pero eso no se puede hacer. O tú acá traes a tus patas del colegio, Tigrío, para hacer el bloque. O en IDN están tus patas de la clase al costado de tus periodistas. A ver, estoy manejando una información que además en Navidena ingresaría un personaje todos los días que se dedica exclusivamente a ver sus temas particulares, de los cuales ha dicho ayer Oviedo que él se ha alejado porque él se dedica 24 horas a la Federación Peruana de Fútbol y eso tampoco es cierto. bien colocó ayer en todo el mencho en la portada Edwin Oviedo Pinochito Filipovich perdón, dejaste de ser Filipovich le pido perdón a tu marquita porque ya terminó ya la concesión de ese nombre me despido y me encuentro con todos ustedes a las 10 de la noche con IDN exitosa deporte Ahí ya me contarás algo a los jugadores que se van a Arabia porque el Mundial parece que no ha sido tan bueno para los jugadores peruanos me contarás algo del Bois ya tendrás el resultado del Bois 1 algo de Gareca me contarás o no mira Gareca lo llama Juan Carlos y Juan Carlos le dice no me llames en este momento Ricardo por favor en este momento no tengo ganas de hablar así están las cosas me voy Filipovich perdón Filip Butterscotch gracias tigrino